La sección de adaptaciones 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 Y luego la versión de consola Que ya jugablemente Era más O sea Más normal La jugabilidad se parecía mucho A la de Super Street Fighter 2 Turbo No tenías combos locos Ni nada Teníamos Básicamente lo típico De salto y golpe Golpe en el suelo Y técnica especial No podías hacer mucho más Y en la versión de consola Se añadieron Algunos de los personajes Esperpénticos Que salían en la película Porque Se añadió a Blanca Que no podíamos jugar con él En el arcade Que bueno Supongo que luego Comentarás de los personajes Y tal O sea que no voy a decir mucho Pero el Blanca De la película Tela El hombre mono Parecía el Hulk Este de los años 80 De Vamos Y Que más personajes A DJ Que tampoco estaba en el arcade Y No sé si se añadió también A Thunderhawk Que tampoco estaba en el arcade O algo así No se añadió a Dalsim En ninguna de las dos versiones Por desgracia Hubiese sido un cachón De jugar con esa mierda De Dalsim Vamos Que la versión de consola Si que tenía unos cuantos personajes nuevos Y aunque visualmente No fuese tan buena Como el arcade Pues le faltaba Por lo menos en Playstation Le faltaban frames de animación A casco porro Pues era más jugable Vamos Más jugable Depende de como lo veas Si quieres hacer locuras Pues era más jugable el arcade Si querías ya jugar A un modo más competitivo Y más sensato Pues era la versión de consola Pero vamos Que están como ya digo Estas dos versiones Que mucha gente se piensa Que es exactamente el mismo juego Y tiene esas diferencias En jugabilidad Y número de personajes Y yo por mí Vamos En el tema de videojuegos De adaptaciones De estas Street Fighter De movie Ya está Que es curioso Porque sería La adaptación De la adaptación O sea Sería un poco así Pero bueno Bueno Yo prácticamente He venido a hablar De la película He venido a hablar De mi libro Sí Por eso hemos hecho Este breve inciso En los videojuegos Muy buenas Muy buenas las apuntes Porque bueno Seguramente habría mucha gente Y habrá Que no sepa Ni que había Juegos sobre la película Sí, sí Hubo juegos O sea Street Fighter Era Street Fighter The Movie Y Street Fighter The Movie The Game Que era un poco así Era pues como ya he dicho antes La adaptación De la adaptación Pero bueno Bueno El argumento de la peli Le voy a leer tal cual Era el ejército De Sadalú Ha tomado como rehenes A 63 personas Civiles y militares Para chantajear A las naciones aliadas El jefe de la tropa El general Mr. Bison Pide la liberación De los rehenes La cifra De 20 millones de dólares Para crear una legión De biosoldados genéticos Y así dominar el mundo Para ir practicando En la creación Del soldado genético Perfecto Secuestra al doctor Dalsim Para ayudarle A crearlo Como conejillo de India Se utiliza a uno De los rehenes Llamado Carlos Charlie Blanco Transformándolo En el ferof Blanca De piel verde Y cabello rojo Bueno el ferof No tenía mucho tampoco El blanca de la peli Que aquí ya ves Que se inventa todo Porque doctor Dalsim Y fusionan dos personajes Que son Charlie El compañero Este de guerra De Gile Con Blanca Eso Nash Y Blanca Si con Charlie Nash Que con Blanca Que eso Haciendo dos Dos personajes Convirtiéndolos en uno Que es totalmente ridículo Pero bueno Bueno la película Fue un puto desastre Capcom Que se quiso lanzar Al mundo delfine Y aunque La peli Fuese un desastre Le salió Bastante bien Eligió al guionista Anteriormente citado El señor Souza Para dirigir La película de acción El tío venía A hacer unos guiones Increíbles Y dijo Joder Pues este nos va a montar Una película de acción Que va a ser la hostia Veníamos de la jungla De cristal 1 y 2 Y una serie De pelotazos Allí en los años 80 y 90 Con su Senegar Y demás Que dijo Hostia Este nos va a hacer Un guion de la hostia El quería hacer Una peli Tipo contacto sangriento Pero bien frustrada Por su idea Cuando los dirigentes De Capcom Le dieron Unas pautas a seguir Que era Como hemos mencionado En el argumento De la peli Bison como dictador Y Gile como salvador Bueno Capcom Estaba obsesionada Con que Van Damme Protagonizase La peli La peli Tenía un presupuesto Aproximadamente Unos 35 millones Y Van Damme Pues se embolsaría Entre 7 y 8 millones De dólares El resto Se lo gastaron En el resto de actores Y en farlopa Porque vamos La película Si que hay No se si lo irás a contar Después Pero si no ya cuento Un poco De un poco Lo que pasó Durante el rodaje Y tal Si si lo voy a contar Perfecto Perfecto Bueno Como villano Nada más y nada menos El señor Raúl Yulia Que era la verdad Un actor bastante potente Si y por desgracia Esta fue su última película Si Si Se había unido al elenco Ya mencionaron los hijos Posteriormente Porque sus hijos Eran admiradores del videojuego Y obviamente Que padre no quiere impresionar A sus hijos Pues haciendo Esta película Y luego ya dijeron Y admitieron los hijos Que él quería hacer la película Por dejarles un cierto legado Él ya se veía mal Y como ha dicho el señor David Era su última película Y él veía una forma De quedar ahí Para sus hijos Bueno Para finalizar Como grandes estrellas Tenemos a la cantante Kaylee Minogue Que haría de Cami El resto del reparto Pues fue bastante discreto Porque ya se les había ido Bastante el presupuesto Si Con Bandami Kaylee Minogue Y Raúl Yulia Y Raúl Yulia Si porque el resto de actores Eran Bueno El de Sagat Si era conocido Si también No Es el típico secundario Bueno Más secundario Si que salía Bastante en cine Pero si que es verdad Que el resto de actores Totalmente De hecho No recuerdo ahora mismo Haber vuelto a ver ninguno más En alguna película Y menos después de salir De fiesta con Magna Bueno Y aquí ya es donde Empezaba el puto desastre El director El director Sabiendo Que los japoneses Y como sabemos Son bastante cuadriculados Cuando tienen un proyecto en mente Pues Le habían dicho Más o menos Como tenía que ir la peli Pues les hizo un guión Rápidamente Se les llevó De karaoke Ahí en Estados Unidos Y Y de Señoras de Baja Alcurnia Y bueno Les gustó más o menos El guión Que les había dicho Pero No me lo puedo creer Pero él Dijo Y Se lo recalcó A los japoneses Que como máximo Quería meter Siete u ocho personajes Del videojuego A la película Para que a los espectadores No se perdieran Vamos Entre tanto personaje Y la película Pues fuese más sólida ¿Qué pasa? Que a medida que iba rodando Y que iba teniendo ya Planificada la película Los japoneses Querían incluir A más personajes Haciendo que Este pobre hombre Pues tendría que Reestructurar El guión Continuamente Y adaptarlo Con Con Calfador Al final Ya sabemos Cómo quedaron Los roles De los personajes Kenny Ryu Que eran Los típicos Choricillos Y estafadores Onda Y Balroja Ayudantes De Chun Li Que era periodista Dalsim Como hemos mencionado Era un científico Un raptado Que bueno Que crea Blanca DJ y Fanjif Ayudaban a Bison Y Bison Pues ya sabemos Que era el villano Y bueno Pues ahí más o menos Por refrescar Un poco la cosa El primer problema Que tuvo la película Era el malogrado Raúl Yulia Estaba más muerto Que vivo Desgraciadamente Y como dato No llegó ni al estreno De la película Raúl Yulia murió A finales De octubre Del 94 Fue a rodar Fue a rodar Recién operado De un cáncer De estómago Y francamente Pues todos los que Vimos la película Le vimos bastante Desmejorado De verle los papeles Pues sobre todo El más sonado De la familia Adams Y el tío Estaba la verdad Hecho una mierda Se sabe que grabó Con muchísimos dolores Y que tuvieron que Escasear mucho Las escenas con él Por su estado Y evitar muchos planos Detallados de él El segundo problema De la película Bueno el segundo Y el gran problema Era Jean-Claude Van Damme Muchos creen Que se cargó A Raúl Yulia El solo Pero solo viendo El actual Se le cargó Al final Cuando hace esa Somersault Que se le mató ahí Y bueno Van Damme en aquella época Pues le iba mucho La fiesta Y se sabe que estaba Enganchado a la cocaína Lo reconoció el mismo Le gustaba bailar La vaina loca Y bailaba la vaina loca Y el cabrón Se llevaba A casi todo el equipo De fiesta Continuamente Había días Que no se presentaban Ni a grabar O los demás actores Que iban Lo hacían borrachos O drogados A la grabación Haciendo que el director Pues estuviese a punto De matarse O de matar a todos Bueno Además Tailandia Pues que era un problema Como reconocieron Porque hasta el más triste De los actores Cobraba en relación Al nivel de vida De allí la hostia Porque Bueno Pues ya sabemos Además era un reparto Bastante joven Y allí con 10 dólares Pues tenías un Masaje con Happy Ending Y no nos olvidemos De Carman en su par De chupa chupa 5 dólares Sí, sí Además con Masaje con final feliz Con Uh, pero si eres Bueno, da igual Que seas un hombre En Tailandia Y ahí nos imaginamos A Bandán Diciéndole a Raul Yulia Venga Nos vamos De fiesta Si me estoy muriendo Hijo de puta Pago yo tío Venga vámonos Me he visto Me pongo las botas Y nos salimos Bueno, pues Así sería más o menos La historia También en Un alarde de genialidad Esto yo creo que ya Lo haríamos todo Se trincó a la Que eliminó Que bueno Ya sabemos Lo que puede suponer esto A la hora de un rodaje Si acaba mal la cosa Pues ni se miran Y más o menos No les dio tiempo Tampoco Tampoco tenía mucho más Donde elegir Era o que eliminó Bueno, era tan dramática La situación Para el director Que veía como el tiempo Se le echaba encima Tuvo que grabar Toda o rápidamente En Tailandia Y salir de allí Cagando hostias Porque estaban pagando Sete rodajes A los que muchas veces Ni se presentaban O era imposible Hacer las escenas Se marchó ya a otro país Para terminar la grabación Y evitar el desastre Que era aquello Pero le vinieron Más problemas Cuando Cuando veía que Souza O sea Estaba Rodando por un lado Y dejó a su ayudante A Charlie Piercini Rodando por otro Planos para Recortar el tiempo ¿Qué pasa? Que el señor Charlie Pues se pasó por el zorro Todo lo que le dijo El director Souza Porque Le pidió Porque había pedido Expresamente Capcom Que incluyese Los golpes emblemáticos De los luchadores Y a Charlie Pues le parecían Una puta mierda Los golpes Así que Rodo La mayoría de las escenas Sin estos golpes Teniendo que Coger Souza Más adelante Recrear otra vez Todos los escenarios Y todo Y grabar Partes de las escenas Otra vez Con los golpes Bueno Otro problema Se podían haber ahorrado Los Hadokens Es que esos Hadokens Con linterna Y bueno Bison haciendo Psycho Cruiser Con los que Solo faltaba verse Los cables El Somersault Kick De Gail No estaba mal Sobre todo porque Él hace él Sin ningún tipo De añadido Digital O sea Ahí se lo curró El señor Van Damme Claro Estaba puesto hasta arriba Con esa media luna Que comúnmente Se llama No, no Pero Yo me imagino En esa escena Bueno Señor Van Damme Le tenemos que atarlos Que cables Si voy hasta arriba Venga Pero vamos Creo que aparte El Hadokens El Somersault Kick Y el Psycho Cruiser No hay ninguna Patadas piojosas De la Chulie ¿Chulie hacías las patadas? O da una y la repiten No sé Igual es dando una Y lo hacen marcha Tras marcha Antes No sé No me acuerdo Bueno Otro problema mayor Fue que Capcom Quería que la película Tuviese una clasificación Para 13 años Porque bueno Tenía también un acuerdo Con Hasbro Y demás Para sacar Unos tipos G.I.O. Con muñequitos Yo tengo el de Saga Tenía que haberle traído Pues sí Tenías que haberla traído Y le dábamos un poco la calva Bueno Pues Aquí El señor Charlie La ayudante La volvió a cagar Porque Cuando fue Llevó ya la película Para la Clasificación La película Este hombre El señor Charlie Había incluido Sangre por todos los putos lados Dándole una clasificación De 17 Y ya el director El pobre Sousa Pues ya con una Úlfera de estómago Tuvo que volver a rodar Parte de las escenas Ya los actores Se cagaban para todo Y así quedó Absolutamente todo Bueno Total Que rodaron ahí Quitaron bastante Sangre Por no decir Casi toda Oye Yo quiero ver Las escenas eliminadas De esa película Tenía que haber salido Una versión extendida Sin censura Tres horas De hostias Sangrientas Pues mira He comprado la versión De Blu-ray Que no me ha llegado todavía Así con la bobada esta Y la quiero tener Que va de En Amazon Son 10 eurillos Yo quería haberla cogido Pero como está en HD Netflix La vi hace no mucho Y bueno Digo ya Y vienen escenas Vienen escenas eliminadas Veré a ver Qué ponceña traen Hostia No te traes tú El fuego valirio Y nos ponemos a ver esa mierda A ver si nos venimos arriba También De las mejores escenas Es cuando Raúl Julia Con Bison Está con Esa máquina Que le crea un joystick Del arcade Por algún motivo Y va a echar la bomba Y da el botón Y Game Over Es brutal Es que No hay por dónde Coger esa puta película En serio Queremos Meter alguna referencia A un juego Prometo que un joystick Porque sí Del arcade Para manejar Las minas del río Bien Bueno La película finalmente Consiguió esa clasificación De 13 Aquí en España Tuvo de 18 años Si lo recordáis Es que era gole la película Pero yo fui a verla Y me pusieron la entrada Ahí en el cine Y bueno Pues así concluye Un poco la peor película De Van Damme Según los expertos Que ojo no lo es Y el último film Que se atrevió a rodar Este hombre En la premiere Jean-Claude Van Damme Estuvo buscando a Raúl Julia Cuando ya estaba muerto Porque iba drogado Ya son suposiciones mías Diciendo Yo lo he visto Yo lo he visto Bueno y No debes un kilo de coca Que le pague Y la película Yo el otro día Haciendo así Un ejercicio De intentar recordar Joder Yo me acuerdo Cuando salí del cine Yo Me acuerdo que era La típica tarde Soleada Así ya Pasando El invierno un poco Ya cuando empezaba A hacer un poquito más de calor Y joder La película La verdad Yo como Niño Prácticamente que era Me decepcionó Bastante Porque dije Pero que puta mierda Es esto Si no se parecen Si no se parecen Nada al puto videojuego Yo sabes Tú te acuerdas Del chico este Que era amigo mío Con el que íbamos Al colegio Con Como se llamaba Con Javi El bostrito Te puedo decir Que fuimos a verla Y entre los dos Comentábamos Pero si Si el gordo Porque no era onda Era Si el gordo No era cámara Hacía subo Y la otra No era periodista Era policía No sé si vas a comentar Ahora los roles Que desempeñaban Los personajes En la peli Pero vamos Sí ya les he comentado Estabais ahí Viendo una cosa Y no sabéis No los combos de mierda Pero es que No no los Sí que Ryu y Ken Era un choricillo Ah los roles de verdad No les he Los del videojuego No los de la película Sí Claro es eso La diferencia es Que Ryu y Ken No son unos chorizos Son dos Dos karatekas O dos Sí Ryu y Ken Eran traficantes de armas Por algún motivo Eh Que en realidad Onda Onda era En vez de japonés Era hawaiano Una pregunta ¿Por qué Ken Trafica con armas Si es millonario? Ya no Pero en esta peli Era un kinky No era millonario Sí por eso Luego pues onda Era hawaiano En vez de japonés Y era cámara Era cámara De kami De chulí Perdón De chulí Chulí era reportera Iban con Balrog O sea Balrog Que era el malo maloso Pues no Aquí era bueno Y era también Y el malo era DJ DJ era malo Eh Vamos O sea estaba todo cambiado Era Blanca Como ya hemos dicho al principio Pues era Carlos Blanca Que fusiona en este amigo de Gail Que muere a manos De Bison Aquí en vez de morir A manos de Bison Pues cogen Que le hacen el experimento Este chungo El doctor Dalsing Que cuidado con el doctor Dalsing Que no se parece en nada Al del juego Hasta que se le cae el pelo Más que es indio Pero al final de la peli Por algún motivo Se rapa Y dice Oh Debo quedarme aquí A espiar mi culpa Y por eso tienes que rapar Yo creo que dijo el director En ese momento Hostia tú Que acabo de jugar Y que Dalsing es calvo Uh uh Rap rap Bueno Tienes dos opciones O volves a grabar Todas las escenas Que sale Dalsing rapao A lo que el actor de Dalsing Seguramente le dijo Monta aquí pedalea Dijo O grábale al final rapao Que nadie se va a dar cuenta De como que no Ese señor tenía pelo Hace cinco minutos Es que no No hay por donde cogerla Y yo Otra Zangief Zangief está bastante bien recreado Sí Bueno quitando que lo hacen muy tonto Sí A ver Zangief no es monger Y que lo hacen malo Que en teoría no es malo Pero o sea Es un tío así grande Corpulento Con su cresta Muy cana A ver No es muy difícil Poner a un tío Que esté hiper musculado En gallumbos rojos Bueno pues Luego vas a ver Que sí que parece que es difícil Con otro personaje Pero vamos Zangief estaba bastante bien recreado Vale Gail Sé por donde vas Gail también estaba bastante bien recreado Bueno Palgo es el prota y tal Quitando que no es pelirrojo Que rubio pero Ya bueno Y quitando que su traje En vez de verde La peli es azul Pero por lo demás Estaba bastante bien Balrog como ya hemos dicho Era un negroboseador O sea que ahí bien Hasta que le ves que es reportero Y dices no Vega está muy bien Quitando que en la peli Es moreno Cuando tendría que ser rubio Pero por lo menos han cogido No en español Pero por lo menos han cogido Un latino guapete Y con su máscara Y sus garras y tal O sea Vega sí que es un personaje Que me gustaba Sí porque A ver Dentro de toda la auténtica Dentro de toda la mierda Vega era De lo mejor parado Sagat pues lo mismo Aunque de caracterización Se parecía Porque era calvo Y con parche Otro traficante de armas Que no tiene mucha lógica Yo por ejemplo Cuando debería ser La mano derecha De Raúl Julia Se le notaba Que estaba muy cascadete Ya y estaba muy delgado Pero no sé Me pegaba Me pegaba Sí Raúl Julia de Bison Tampoco era de los peores personajes A ver Le faltaba estar mazado Porque Bison estaba cuadradete El hombre ¿Sabes? Más que cuadradete Estaba Y Raúl Julia Bueno depende de que Street Fighter En el 2 está cuadrado En el 2 Es en el alfa Cuando le hacen un puto armario Sí sí En el 2 está cuadrado Pero ya en el alfa Dices tú Apa los esteroides Y que el alfa es antes del 2 Sí Se ve que luego se da Sí A la droga Como Luego Cami Bueno Está buena Ya está Está buena y ya está Y como Como en el juego militar Aunque no tenga ningún Nada que ver con Gile Yo creo que dijo El guionista Dijo mira En el juego skill meter Seguro que está asociada Con Gile de alguna manera No Pero bueno Aquí da igual Bueno Thunderhawk A este me iba Thunderhawk en el juego Es una montaña musculada De más de 2 metros Una puta mole Te ponen un tío Que ni parece indio Que es un tirillas Que es un mierdas Que dices Le pega cualquiera Y ves que es Thunderhawk Solo porque al final de la peli Se pone la puta pluma En la cabeza Y dicen ¿Dónde vas con eso? Es un amuleto Que da buena suerte O algo así Con dos cojones En plan Mirad mirad Que es Thunderhawk Que está Que está aunque no lo parezca Por eso le ponemos la puta pluma Y nos acagan Luego DJ Que bueno No está mal caracterizado Quitando Es malo Es malo por algún motivo Sí Estaba enfadado con el mundo ese día Dijo Pues ahora me hago malo Y Feilong Que cuidado que Feilong No sale en toda la peli Es el único personaje En el juego que no sale Pero es sustituido Por un tal Capitán Sawada Que se inventaron para la peli Que ha habido coñas En todos los juegos Con el Sawada Que también es oriental O sea que dices Tío Para sustituir un oriental Por otro Mete al puto Feilong Aunque no sea actor de cine Aquí Que sea otro militar Si total Ya que más da Habéis cambiado el rol A todos los personajes Pero bueno Ya te digo Feilong que es el único Que no sale Bueno Yakuma Que gracias a Dios Y el Doom ese de los cojones O el Blaze Ah el Blaze es un personaje Inventado El Blaze No Blaze en realidad En la peli no sale Sería el típico soldado De Sadaloo De los que van todos Con la máscara y tal Solo que en el juego Decidieron hacer un personaje Por eso te estoy diciendo Hacemos un personaje De una mierda De los soldados estos Venga va Y ya está Si peor no va a quedar Pero bueno Esos son los personajes De la peli Como ya digo Ninguno prácticamente Coincide con Con la realidad O sea Y mira Una cosa De las De la que no me he podido No he podido saber Es a Japón Como les llegaría Si les llegaría Con los nombres Realmente como se cambiaron En América Supongo que sí O como les llegaría Porque Joder Imagínate que les llega Y dice uno de los japoneses Esto Esto es una Una reinversión De Street Fighter ¿No? Y dice No Así es como Lo ha imaginado Este señor Que estaba puesto En cocaína Yo supongo Que les cambiarían Los nombres A como estaban En Japón Pero claro Luego el problema Por ejemplo Que Bison En los billetes Ponía Bison Dollars No sé si en la versión Japonesa Editarían esa escena Para que pusiera Vega Dollars O tal Por eso mismo Porque Además creo Bueno no sé Bueno no sé si cuando salían Las pantallas Eso tal Ponía Bison News O algo así Porque Cuando salían eso Las pantallas No Gail O sea O sea Jean-Claude Van Damme Sale ahí Como hablando Por la tele Y dirigía Y salía por abajo Así ponía abajo Lo de Bison No sé Yo no sé cuál O sea que era jodido Por eso digo Lo he intentado buscar Y no he podido encontrar Nada Supongo que dejasen Los nombres A la hora de mencionarles Pero luego los cartelitos Y tal Se verían los nombres Americanos No creo que andas En esa mierda de peli Molestándose en editar Pues imagínate Un puto japonés Puro ahí de corazón Con Street Fighter Que de repente Coge y diga Oh es Vega Oh Aquí dirán Vega News Bison News ¿Por qué? ¿Por qué el boxeador Está dando las Las noticias? Muchacho Hubo un cacao Curioso Con los nombres De tres de los cuatro jefes ¿Por qué aparece Vega Y pone Bison Dollars? La verdad que es que Fue un puto desastre Pero bueno Ojo cuidado Que yo ya te digo Que la he visto haciendo mucho La peli es malísima Mala como un dolor de huevos Pero es entretenida O sea yo no Es una peli creo que Duraba hora y media Hora y treinta minutos No te duermes No te aburres O sea yo la vi Y dije bueno Pues o sea Es una puta mera peli Si lo ves Se llama Paquito Sass 21 O Paquito Dream Vale No me lo he pasado mal Por ejemplo Cuando ves Street Fighter La leyenda de Chul Lee Es una puta mierda Y lo pasas mal Yo no la he terminado de ver nunca Estás deseando que acabe Estás deseando matar A todos los actores Y al productor Y al director Y al guionista Y a todo el mundo Porque es basura infecta Esta peli también es basura infecta Pero por lo menos Pues ya te digo Tiene ese toque ahí Que dices Bueno Por lo menos No me lo paso muy mal Pero es una peli De la que No eres reacio Aunque yo Eso es lo que está diciendo Salís el cine Y no me gustase No es una peli A lo mejor Que la odies Ni que nada Es la típica A mí simplemente me parece Una película mala Y ya está Yo la tengo un poco de asco Porque al ser la película De Raúl y Julia Tenía que haber sido Un peliculón Para recordar a ese hombre Como se debía No en plan de Un personaje yonko Pero es Street Fighter Se le recuerda también Simplemente por Street Fighter es algo Que va a ser inmortal Hombre sí En la familia Dan se lo hace muy bien La verdad Y bueno pues Hasta aquí un poco El tema De la peli Yo no sé si por ahí Queréis Bueno la peli recaudó Creo que 95 millones De dólares O sea Y costó hacerla 200 en cocaína No hombre Porque lo pagaba 35 Pues mira Salió al final Bien la jugada Sí sí Le salió bastante Bastante bien A ver Solo la fama que tenía Ya iba a dar dinero De aquella Y nada Solo decir que bueno A mí al menos Sí que me volvería Me gustaría volver a hablar De Street Fighter En esta sección Porque me gustaría hacer Algún día La de animación Que fue brutal Que no la he visto nunca No has visto nunca La película de Street Fighter Pues hasta de putísima madre Es muy buena Aunque yo Otra que he visto recientemente La ves a día de hoy Y dices A veces que argumentalmente Es poco cutre Pero la película Es muy buena A ver si podemos hablar de ella Que además Algún día Estuve buscando Ya dije Bueno ya que voy a comprar El Blu-ray Voy a mirar Porque Quiero recordar Que al principio La peli de Street Fighter La última batalla Venía con La peli de animación Cuando lo compraba Cuando salió al principio Yo creo que sí No me suena a mí ese pack Que haya salido en la vida Pero bueno Puede ser cosa De algunos comercios Es que tan siquiera Es la misma distribuidora La de las dos películas Por eso me parece muy raro A mí sí me suena Pero no lo sé Vamos La Street Fighter La última batalla Creo que es de Warner Puede ser Y la de animación La trajo aquí Manga Films O sea que vamos Ya te digo Que no es ni el mismo Yo creo que la regalaron En una Hobby Consolas Puede ser La de Street Fighter La de Street Fighter De Bandano De animación La de animación No me suena Y mira que en Hobby Consolas Han dado muchas películas De anime Pero esa precisamente No me suena Es que yo no me No sé si me la compré Es que creo que la tengo La tengo que buscar Pero ya te digo Es una película Que me gustaría hablar de ella Que la tengo en UHS Con mis juegos toreros Yo la tengo en UHS En DVD y en Blu-ray Joder que amor Mucho Joder que no me suena